...sin dudar, el calor me quemó, el suelo se secó, pero el aire mis sonidos formó. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover. En el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te puede nacer. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Eren tenía planeado robarle el poder a los Reis algún día, pero al enterarse que fue robado hace mucho. Ya no tenía sentido, asimismo, fue más fácil hacer un golpe de estado, la historia del exterior es contada al pueblo mediante los periódicos. Nombran a Dreyu Zakei como el fuier de las murallas. Las murallas se vuelven un país, le roban fluido espinal a Dirk para Eren tener endurecimiento y crear giyotimas gigantes con las que matan a todos los titanes, descubren el mar. Construyen un puerto toman relaciones diplomáticas con la nación de Izuru. Ahí se enteran que Asa defiende de la familia real oriental en Marley, habían usado el titán fundador para las guerras. Y se enteraron de que las murallas tenían el titán atacante, así que envían a Zeke y a Pieca invadirlas, como en la historia original, Zeke convertiría a Ragako en titanes ahora con la tecnología, exterminan a los titanes. Eren se encuentra con Zeke y se enfrenta, pero Zeke era muy fuerte y se estaba venciendo a Eren, Levi lo arca por la espalda y lo saca, Piec lo salva, son más poderosos de lo que creí, pero nada que la tecnología actual no puede ganar dice Zeke y hasta aquí está ta. Parte que pasará en la siguiente? Escríbelo en los comentarollos, 18 likes para la parte 3. En un caballo sin nombre el desierto cruce, soy feliz porque dejó de llover, en el desierto mi nombre recordaré, porque allí ningún daño te pueden hacer.